Pobreza, infidelidades, problemas de salud y traiciones. Estos son los obstáculos que se esconden detrás de la historia de éxito de uno de los empresarios más queridos de México. En su vida no todo fue color de rosa, pero su sabiduría y amor por el deporte lo hicieron renacer de cada crisis, por más difícil que fuera. Jorge Vergara nació el 3 de marzo de 1955 en Guadalajara, Jalisco. Contrario a lo que se piensa, creció en una familia de clase media en la que el dinero no sobraba. Esta situación fue la que despertó su espíritu visionario, el cual lo llevó a incursionar en el negocio desde muy temprana edad. Vergara tenía tantas ganas de triunfar, que prefirió el trabajo que la escuela. Es por eso que durante su niñez y juventud, tuvo varios empleos muy distintos entre sí, desde traductor de textos, mecánico, hasta vendedor de autos. Su arduo esfuerzo en el ámbito laboral rindió frutos y a los 23 años se convirtió en el subdirector comercial de una prestigiosa empresa. Este gran paso lo llevó a tocar la cima del éxito. Sin embargo, nunca pensó que en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que había conseguido se iría a cuesta abajo, cuando la compañía en la que trabajaba quebró debido a la crisis económica de los ochentas. La vida le había arrebatado todo, pero quedarse de brazos cruzados nunca fue una opción para él. Así que decidió crear un negocio rentable que lo ayudara a salir de la crisis por la que atravesaba. Fue así que comenzó a vender tacos de carnitas, donde triunfó gracias al carácter emprendedor que tanto lo caracterizaba. Y en muy poco tiempo, su situación económica prosperó tanto que abrió un restaurante de comida italiana, el cual atendía él mismo después de cerrar la taquería. Aunque todo parecía marchar bien, la vida de restaurantero era tan agotadora que los estragos de un trabajo sin descanso pusieron en juego su bienestar físico y emocional. Es por eso que los problemas de salud no tardaron en llegar, y en un breve lapso, se convirtieron en la principal razón por la que sus restaurantes se irían a la ruina. La desgracia tocaba una vez más a su puerta, pero sus ganas de triunfar se antepusieron al fracaso. Así que decidieron mudarse a Estados Unidos para trabajar en un Herbalife como vendedor de suplementos alimenticios. Su espíritu trabajador lo convirtió rápidamente en uno de los talentos más preciados de la compañía. Y aunque gozaba de gran prestigio, los altos mandos rechazaban sus innovadoras propuestas. Si algo distinguía, Vergara era su hambre de éxito, y para su infortunio, no podía crecer dentro de Herbalife. Así que, sin dudarlo, decidió abandonar la empresa. A pesar de que esta decisión parecía arriesgada, no dudó ni un segundo en sacrificar todo lo que había logrado con tal de cumplir sus sueños. Fue así que en 1991, con ayuda de su esposa y sus socios, decidió abrir Omnitrition. La naciente compañía no tardó en tener éxito, y en un breve tiempo, se posicionó como una de las mejores de México, convirtiéndose en la competencia directa de aquella empresa que le dio la espalda. En este punto de su vida, Vergara ya era un hombre triunfador, que había amasado una gran fortuna. Sin embargo, algo le impedía estar satisfecho, pues aún tenía una meta por cumplir, ser dueño del club deportivo Guadalajara. Así que con mucho esfuerzo y trabajo, en 2002, logró hacer realidad tan anhelado sueño. La llegada del empresario Tapatío a las Chivas supuso un cambio radical tan notorio, que el equipo de fútbol logró salir de la racha tan gris e insípida por la que estaban atravesando. Y en un periodo corto, logró conseguir múltiples campeonatos. La vida le sonreía una vez más, hasta que en 2007 su destino cambió de forma inesperada, cuando conoció a la empresaria Angélica Fuentes Telles, la mujer que le arruinaría la vida. Las personas más cercanas a Jorge aseguraron que el flechazo fue instantáneo, y al poco tiempo contrajo nupcias con Angélica. La boda fue tan fastuosa que la celebración duró más de cinco días, pero el lujo no se quedó aquí, ya que el derroche fue el sello distintivo de este romance, pues su esposa parecía tener un carácter tan caprichoso y autoritario, que en más de una vez sus deseos se antepusieron a las necesidades de la empresa que ambos manejaban. Angélica tomó el control total de la vida de Jorge. Parecía que estaba dispuesta a acaparar toda la fortuna y atención de su esposo. Así, en un santiamén, acabó con gran parte de su patrimonio y de sus relaciones personales. Aunque este hecho alejó a Jorge de sus hijos y de sus amigos, él parecía estar totalmente bajo el encanto de Telles. No obstante, el cuento de hadas en el que vivía estaba a punto de terminar. Pronto descubrió que la mujer a la que le había entregado todo le estaba haciendo infiel con dos de sus jugadores estrellas, Luis Ernesto Michel y Patricio Araujo. Por si fuera poco, la ambiciosa mujer también había usado las acciones de la empresa de una forma fraudulenta para ser dueña definitiva de sus compañías. A pesar de que el empresario se encontraba perdidamente enamorado, inmediatamente decidió terminar con su matrimonio. Por desgracia, su infierno apenas comenzaba. El divorcio se llenó de polémica cuando ambos protagonizaron una exhaustiva batalla legal, en la que estaba en juego el amor de sus hijas y el patrimonio que había construido a lo largo de su vida. Aunque afortunadamente salió triunfante del juicio, los estragos de esta fatídica traición afectaron todo ámbito de su vida, incluyendo que su salud empeorara. Por si fuera poco, su exmujer apartó a sus pequeñas hijas de él. Esta crisis fue tan severa que todos sus allegados aseguraron que Jorge había perdido todo el brillo que lo caracterizaba. Sumido en la depresión, un halo de luz llegó a su vida en forma de amor. Pero lamentablemente, esta dicha tampoco le duraría mucho, ya que los padecimientos físicos que le detonó su amor pasado, terminaron por arrebatarle la vida el 15 de noviembre de 2019, a los 64 años de edad. Empresario, apasionado, visionario e incansable, así era Jorge Vergara, una leyenda que será recordada por siempre, a pesar de que no nació en cuna de oro. Que todos le dieron la espalda, y que fue traicionado por sus personas más queridas. Demostró su fortaleza y dignidad cuando en vez de rendirse, siempre lo intentó una vez más. Muchas gracias por todo, querido tiburón. Jorge Vergara